¡Ey qué! ¡Astero! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Harlock Continuamos con la historia, con la historia de este juego Estamos en la ruta 7, donde atrapamos a Morpeco En el episodio anterior y directamente nos vamos a ir A la ruta número 8, ruta que nos va a llevar a Pueblo Auriga Ruta 8 que se divide en dos partes, esta que vemos aquí Y la siguiente que es Nevada, ¿vale? Son las dos rutas 8, es lo que hay ¿Qué Pokémon aparece aquí? Y Fallings, es el Pokémon que aparece aquí Y es un Pokémon que se ve claramente, aparece en una zona más adelantada de esta ruta Así que lo veremos ahora De hecho estoy por ponerme un repelente Tengo repelentes, ¿no? Tengo repelentes A ver qué pasa si pongo un repelente No pasa nada, ¿veis? Los Pokémon siguen saliendo Lo que pasa es que tengo que seguir evitándolos Lo que hago es que no vengan a mí Pero, bueno, ya sabéis que no todos los Pokémon deben... No todos los Pokémon vienen a mí Tenemos aquí un combate TX evoluciona 40, ¿eh? Estaría bien ir evolucionándolo Pero es que ahora mismo no... Es que no lo veo para meterlo en combate Vamos con San Vamos con San a ver qué lleva esta científica, esta doctora o lo que sea Voy a comprobar el estado de salud de tus Pokémon Venga, comprueba Comprueba, comprueba El doctora Paz te desafía ¿Qué me llevas? Roselia Pues toma ya Y yo con un Pokémon de tipo agua Agribele está ese Roselia Estoy por tirar con San Y un colmillo de hielo San y colmillo de hielo Vamos para adelante San colmillo de hielo San colmillo de hielo Y Roselia a su casa Bueno, para estas situaciones De... De que saco a San de primera Si me encuentro un Pokémon de tipo planta Pues... Puede servir Puede servir Hatrem Hatrem, Hatrem Hatrem, Hatrem ¿Qué podemos hacer contra Hatrem? Tenemos ese arme aquí Pero es Psíquico Ada, ¿no? Psíquico Ada ¿Qué tengo yo contra eso? Yuri, ¿no? Sí, Yuri Yuri con Ale de acero No sé a qué nivel aprende Cabeza de Hierro Igual aprende por Disco Técnico No lo recuerdo Tengo que comprobar Si aprende por nivel Cabeza de Hierro Porque si no lo hace Debería buscar un Disco Técnico De Cabeza de Hierro Anticipación Anticipa esta Crack Ala de acero ¿No falles? Si lo falla Resistimos al Psíquico Así que tampoco es mucho problema Pero... Molesta Molesta un poco Vale Ala de acero De nuevo Está confuso Usa la acero Gracias Y lo va a aguantar El Cabeza de Hierro No lo habría aguantado Ni de coña Por cierto No es tipo... No es tipo Ada todavía No es tipo Ada No es tipo Ada Porque si no habría sido súper eficaz Ajaterin Ajaterin es la evolución Creo Ajaterin lo habríamos Reventado con golpe Seguro Quiere aprender al Boroto José Ángel Al Boroto es un ataque de mierda ¿No? Ojo Ojo Que igual no es tanto Al Boroto siempre ha tenido 90 de potencia Yo creo que no Igualmente no se lo voy a enseñar Es especial Pero Al Boroto 90 de potencia Eso Eso a mi me está extrañando muchísimo Oye que igual es verdad Pero a mi me está extrañando muchísimo Vale Vamos a continuar por aquí Voldor Hola Voldor Que tal Yo voy a venir por aquí Que hay un objeto Que es la piedra a día Bueno Vale Repelente Si repelente Activa Activa otra ¿Puedo evitar este Voldor? Si 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 puedo evitarlo Y con los repelentes No vienen hacia mi Cosa que agradezco Pero Es lo que digo No todos los pokémons Se lanzan por ti Hay algunos que si Otros que no ¿Por aquí hay algo? ¿Jeto oculto? No No se ve nada Ahí tenemos a Falinks Claro Está muy bien verlo desde aquí Pero es que hasta que yo no me acerque No podemos hacer nada Ya se ha acabado el repelente Tío No dura nada el repelente Cuerno certero Tipo acero Cuerno certero A ver Que igual me interesa más Que el ala de acero Ojo que igual me interesa más Si podéis aprenderlo Claro Si no puedo aprenderlo No me interesa más Va Mala suerte tío Mala suerte eso Habría estado bien Que lo aprendiese Porque Creo que tiene la misma potencia Que el ala de acero O un poco menos Pero acierta siempre tío No me gustan estos ataques De De 90 95 de precisión No me gustan nada tío Porque tú dices El 90 95 va a golpear siempre Pues no No golpea siempre Y por pociones Nos vienen bien Aunque tampoco son imprescindibles La verdad Hemos utilizado muy pocas pociones No porque no las haya querido utilizar Sino porque No ha habido necesidad de utilizarlas Vale Por ahí hay un objeto oculto Gurdor Necesito que te vayas ahí Gurdor Lleva un repelente ¿Para qué sirve el repelente? ¿Veis lo que digo? El repelente no sirve de nada Hostia Es que estaba Estaba a nivel 41 Segundo Igual es por el nivel Igual Igual ha sido por el nivel Por lo que se ha venido Hacia mí ¿Cuál es la descripción Del repelente? Evita encuentros Con Pokémon salvajes débiles Durante un corto periodo de tiempo Pokémon salvajes débiles Y dice durante un corto periodo de tiempo ¿No va por pasos el repelente? El repelente siempre ha ido por pasos Pero parece que aquí no Bueno pues aquí tenemos al Pokémon de ruta Falinks Podría haber evitado a Falinks Y encontrarme a Snom Sí, pero entonces ya no sería el primero El primero que encuentras en la ruta 8 Es Falinks De todas formas Es Snom creo que aparece en la ruta siguiente La ruta 9 Espero que aparezca la ruta 9 La verdad Supongo que es interesante Bicho, hielo Falinks ¿Qué hacemos con él? Pues hacemos con él Velos Ball Espero Espero Velos Ball Para ese Falinks Y ni se mueve Toma ya Inversión 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 es un ataque Peligrosísimo Es un ataque Peligrosísimo ¿Qué hago yo contra este? En el evento un tóxico Necesito Necesito quizá meterle un tóxico Y ponerla un poco con buena defensa Y que resista al lucha Escaramoza Tóxico Este Pokémon es un problema Aguante Vale, el aguante me gusta No me gusta la inversión La inversión me parece un problema gordísimo Tóxico Si tengo que pasar a este Pokémon Paso No es mal Pokémon este Este Falinks Tiene un ataque que le sube Creo todas las características No está tan mal este Falinks Vale Vale, el tóxico Vale, el tóxico Lo deja ahí tocadillo Me hace una carga tóxica Es poco eficaz la carga tóxica Lo sé Es poco eficaz Pero hace el doble de daño Al estar envenenado Vamos a ver en cuanto lo deja Parece que no lo es en la tabla de tipos El lucha no resiste el veneno Está claro que no Está claro que no Si no habría aguantado Pues no hay poco de ruta aquí Tío, es que el Asbel of Ball De repente Te captura un poco con de nivel 60 Que a uno de nivel 40 Con Falinks No te lo captura Pues nada No hay poco de ruta El lucha no resiste el veneno Sé que el veneno resiste el lucha Y he pensado que también era al revés Pero es que me suena Tío, a mí me suena muchísimo eso Lo siento pero tengo que comprobarlo Eh, tipo Tipo lucha Tipo lucha Eh, tipo lucha Debilidades, fortalezas Tipo lucha Debilidades y resistencias Vale Eh, a ver Sería al revés Tendría que buscar el veneno Al lucha Por favor Esta tabla de tipos Es de efectividades Quiero tabla de tipos Efectividad A ver El tipo lucha al bicho Le hace la mitad No, esto es al revés Esto es al revés Lo que le hacen de daño Un ataque de tipo Ada Es por dos al lucha Un ataque de tipo psíquico Es por dos Un ataque de tipo volador Es por dos El veneno es neutro El veneno es neutro Pues pensaba yo Que era poco eficaz Pues nada Pues hemos reventado ese Falinks No sé La verdad es que tengo El equipo bastante asentado No creo que haya Ningún cambio en el equipo Pero bueno Podría haberse intentado Atrapar ese Ese Pokémon Sin duda Tenemos aquí Este ojeto Gulto Una Maxi Pepita Y aquí tenemos Un combate Que vamos a hacer ahora El referente Lo estoy activando Pero no está sirviendo De mostrar Se ha parado Porque yo no lo dejaba pasar Pero no me ha visto No, no Vale, vale Yo no voy a hacer nada más Mochilera Virginia Saca Dripay 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 el tipo dragón De esta generación Dragón fantasma Bueno hay otro dragón Otro dragón que es Flappel Pero el dragón importante De la generación es Dripay Como decía Dragón fantasma Vamos con colmillo hielo Vamos con colmillo hielo Este no sé si es tipo fantasma ya Dragapul es tipo fantasma seguro Vale Dripay Que se va a pasar Para su casa Bien Bien Sí Y Sam se va recuperando Con el casca del contra Bien también eso Bulabi Tipo volador este Bulabi A ver Podría ir con Sam Con el colmillo hielo Pero teniendo el chispazo De Manuel Ese chispazo de Manuel Es más seguro Además tipo eléctrico Es resistente al volador Así que Mejor así Bulabi Tipo volador siniestro Si yo no me equivoco Chispazo Y Bulabi Se va a su casa Vale pues adiós Bulabi ¿No? Sí Sí, sí, sí Bulabi adiós Golpe crítico además Diría que es necesario No estoy seguro Pero diría que es necesario Manuel es el 39 Y al final decía yo Que estábamos quizá Muy cerca de nivel Del 42 Nivel de Máximo De la líder Pero no No estamos tan cerca Del 42 Joder Me he comido algo Porque estaba en medio No sé si por el otro lado Podía pasar Hola Olet Estabas en medio Tío Te podrías haber movido un poco Creo que no costaba mucho Huimos Sí Huimos sin problemas Porque San Es un Pokémon muy Muy rápido Tenemos otro combate ahí No sé si es el último No lo sé Hola Si haces suerte Vas a ser el invitado especial De nuestro concierto Habla de concierto Tendrá un Obstagoon Doctricity Tiene un toque de mar Tipo eléctrico Acero Hola San Hola San Vamos a cambiarte Vamos a cambiarte Pero ya de ya Ya de ya Para eso toca de mar Sergio Sergio con Fuerza Quina Sergio con Fuerza Quina Pero vamos 100% 10x4 El tipo tierra Electropunzada No me paralices No me paraliza Vale Recuperamos con los restos Sergio Sergio es muy buen tanque Sergio me mola bastante El único problema que le veo Es que es débil x4 Al agua y al tierra Es débil x4 A dos tipos diferentes Es el único pero que le veo Pero es un Pokémon muy resistente Y con gran ataque también Punto a cero Joder el toque de Maru Este es lo que me ha quitado Ojito al toque de Maru Con la tontería Vale Seguimos subiendo ahí de nivel Ah vale Y ya está Aprendido Pues adiós Que bajó mi compañero y yo Íbamos a distinto ritmo No sé Sí Supongo Repelente Voy a activar el repelente Pero es que no No es que sirva de mucho Por aquí debería aparecer Otro Fallings Incluso Dos Fallings Creo que aparecen aquí Roca del Rey Nos llevamos Vale Puede amedrentar al Al objetivo A ver Hay algún Pokémon que no lleve Nada interesante Hombre Sanco la Roca del Rey Y ojo El Casca del Concha No está mal Pero Y la Roca del Rey Para este Pokémon Y la Roca del Rey Para este Pokémon Para sus ataques físicos Yo creo que se la voy a dar Vamos a darle la Roca del Rey Y si vemos que no Que no Hace retroceder mucho Pues Se lo cambiamos Pero No perdemos nada Por probar un poco Y Y ver si Se revienta Sanco Con este objeto Subamos por aquí Lo puede pasar Que el Fallings este Va lento Pensaba que iba a ir Más rápido Tenemos aquí un Crassel Tipo Bicho Roca Es un Crassel de evento Al que hay que vencer Para Conseguir un MT No sé ahora mismo Que MT era Pero Vamos a ir por ahí No voy a decir Vaya más repelentes Y vamos a enfrentarnos A este Crassel Nivel 40 creo Me ha parecido Me ha parecido ver Antes que era nivel 40 Y nivel 40 No está nada mal Vamos a tirar de cascada Vamos a tirar de cascada Somos más rápidos Evidentemente Y a ver si hacemos retroceder Super eficaz Tijera X No No hacemos retroceder Y ese Crassel Ojito Y ese Crassel Ojito A ver Me imaginaba que vamos a aguantar un golpe Pero Pero ojo que ha quitado Ojo que ha quitado Que San De defensa No va muy fino Para Crassel que cae No se debería dar buena experiencia ¿No? 1400 Bueno Bueno Se lo vamos a comprar Demolición Demolición me gusta Demolición me encanta Demolición es un ataque Que yo he llevado pidiendo Bastante tiempo Demolición Se lo enseñamos Se lo quería yo enseñar A Ostagun En su momento Demolición Eso lo vamos a enseñar A José Ángel Que pueda aprenderlo Me sobra el voto planta Yo creo Me sobra O quizá me sobra El desarme Si me sobra el desarme Voy a dejar el voto planta Por si acaso Y después La demolición La puede aprender Sam Si Y que le quito a Sam Tío Le quito al aguzar Es que el aguzar Puede estar muy bien Tío Es que el aguzar Creo que puede estar muy bien Imaginaos No Entramos en un combate Sam es más rápido O va a ser más rápido Que casi todos los Pokémon Que encontremos Y podemos meter un aguzar Y después reventar Con el golpe que sea Con la cascada Normalmente Pues puede estar Puede estar bien Vamos con José Ángel De primera Sí José Ángel No va a ser muy útil En este próximo gimnasio Pero se está quedando Atrás de nivel Y no podemos permitir eso El otro vez Atrás de nivel Es TX Pero TX Es que tiene que estar Atrás de nivel Lo tendremos que subir Con caramelos Al 40 Y ya siendo rápidas Es otra cosa O sea Que es combate doble Que es combate doble Y Poudon y Excadrill Que llevo el segundo Manoé Vale pues Manoé Hola y adiós Manoé Hola y adiós Chorro arena Y Poudon Tipo tierra los dos Tipo cero también Excadrill Batería asalto Hay Poudon Vale Y Manoé Hay que cambiarlo Y lo vamos a cambiar Por Yuri yo creo Creo que sí Tipo cero volador Sí Sí además Si me hace que haya Tipo tierra No me va a afectar Así que sería un cambio Bastante bueno Bastante positivo No recibiría golpe Tenemos la presión además Excavar Si se lo va a hacer a Yuri Es bueno Y Poudon que hace Bueno igual no hace nada Porque la batería asalto Vamos a ver Vamos a ver Esa batería asalto Va a aguantarlo En serio Velocidad disminuye Y va a hacer triturar A Yuri Vale no me va a quitar mucho Prometo agregar a zarande a José Ángel Y vamos al nuevo turno Con batería asalto de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!